prepárate prepárate porque se viene lo chido en este vídeo te voy a explicar algo rápido y va a ser un vídeo previo a un vídeo que voy a hacer en mi canal donde te voy a enseñar medidas de protección contra hackeos pérdidas con exchange y posibles problemas legales en tu país independiente el país que seas a la hora de crearte una cuenta en exchange mover mandanga no sólo eso moverte en el mundo cripto voy a hacer un vídeo extenso donde vas a poder moverte ya sea por cualquier red la red que sea te voy a pasar todos los conocimientos básicos para que puedas saber usar cualquier swap cualquier bridge también medidas y precauciones que vas a tener que tener a la hora incluso de farmear airdrops en ese vídeo también te voy a comentar sobre airdrops te voy a enseñar análisis on chain rastrear wallets curiosamente va a ser observando mis movimientos mis wallets donde van a servir como verificador y corroborar todo lo que te voy a decir porque te voy a enseñar cómo gané con airdrops te voy a pasar mi experiencia y al mismo tiempo que te voy a enseñar eso te va a mostrar mi wallet es decir vas a poder no sólo saber rastrear una wallet sino también vas a poder ver que yo lo que te estoy diciendo es real simplemente verificando algo que en el mundo cripto puedes hacerlo y además de eso vamos a estar viendo algunos detalles más en ese vídeo donde te va a servir para también poder tener un poco más de discernimiento a la hora de analizar cualquier tipo de proyecto diferenciar en una l1 en l2 en el sector gaming que es el que yo más me he dedicado te voy a enseñar los tipos de blockchains que hay los perfiles que tienen las empresas cómo se manejan cómo puedes ganar los tipos de airdrops un vídeo muy completo que te va a servir para el mundo cripto en general y te va a servir para ahorrarte mucho dolor de cabeza ganar tiempo y bueno creo yo que vas a ganar mucho dinero con ese vídeo porque estoy seguro que te voy a enseñar todo lo que tienes que evitar al menos para perder mucho entonces estoy seguro que si perdés no va a ser mucho y con lo que te voy a enseñar va a ser los conocimientos y los fundamentos para moverte en el mundo cripto y en este vídeo yo quiero enseñarte luego del spam algo que es básicamente basado en mi experiencia puede estar completamente equivocado y hoy superamos los 74 mil llegamos a los 75 mil muchos van a decir que es porque donald trump es presidente no tiene nada que ver bitcoin es el que manda no se olviden y no tiene nada que ver que que donald trump sea presidente o no bitcoin tiene una dirección el mercado cripto tiene una dirección y es to the moon ok to the moon no 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 hay otra cosa ya hace semanas que vengo mencionando ciertos movimientos los que los cuales han ocurrido mi nivel de acertividad en ese tiempo los que me acompañaron vieron que fue bastante alto para no decir 100% casi 100% esto no significa nada esto no significa nada no se olviden que nosotros cuando nos proyectamos nos manejamos con probabilidad ok para los que forman parte del sector gaming quiero decirles una cosa ahora tenemos a drops y se vienen ciertos juegos yo les voy a decir una cosa que es casi inexorable casi inevitable es algo que yo creo que está a la vuelta de la esquina bitcoin una vez supere con fuerza 74 mil su máximo que puede retroceder puede bajar puede caer incluso más yo sigo firme de que puede ir a los 62 mil tranquilamente a ver en esta zona para pegar un susto ok y bueno no se olviden que los macro siempre cuenta muchísimo que si surge algo parecido al bicho ahí hubo alguna cuarta copa mundial cosas así pueden pasar pero yo dudo espero que no pase yo creo que vamos a ver este número mucho más alto hasta diciembre puede que llegamos a 90 100k tranquilamente y yo lo que quería comentar que vengo comentando en mis streams que vengo comentando en varios vídeos es sobre la dominancia de btc ok gente la dominancia de bitcoin va a determinar muchísimo el destino de las altcoins nosotros que formamos parte de los jueguitos estamos muy cerca de algo que muchos de ustedes se sorprendan a la hora de participar yo vengo acompañando uno de los airdrops que le estoy le le estoy metiendo muchas fichas que es el airdrop de imx ok y yo creo que va a ser muy buen airdrop puede estar equivocado para la gente que está free to play está gratis el airdrop de imx para mí va a ser uno de los mejores me puedo equivocar es simplemente mi opinión y no se olviden gratis para aquellos que están expuestos a los juegos que los juegos si están digamos siendo ciertamente brindando un cierto retorno para que por el tiempo que le brindan ya sea pirate nation space nation el propio iluvium entre otros juegos ahora el battle de ver yo creo que es una buena apuesta junto con el mortal racing especialmente inmortal racing por el poco tiempo que tenés dedicar el battle de ver la misma cosa yo creo que son dos juegos interesantes de jugarlos porque yo soy más partidario de dedicarle poco tiempo para maximizar o sea maximizar la cantidad de posibilidades que puedo jugar y a la vez poco tiempo y los juegos de run in yo creo que son los juegos más interesantes porque por lo general siempre tienen market y se le puede sacar no como en el caso del universe ahora viene el cambria hay que tener cuidado porque en estas blockchains van a venir muchas estafas esto es importante que ustedes tengan en cuenta van a venir muchas estafas ok pero porque estoy con estos gráficos acá abiertos yo creo que estamos en una etapa donde definitivamente muchos podrán creer que a ronin está está cayendo no para de caer miren este gráfico es muy parecido al de chain link ya les voy a mostrar y yo creo que estamos más la probabilidad de que suba más es más grande de la que muchos creen ok este es imx perdón yo creo que el ronin tiene un gráfico parecido si ronin tiene un gráfico parecido me entienden prácticamente el mismo gráfico no tiene esto hay ciertas diferencias obviamente chain link también tiene un gráfico muy parecido miren un gráfico muy parecido obviamente que tiene más historial para atrás pero como pueden ver esta zona acá porque yo señalé esta zona acá porque yo quiero mostrarles algo para nosotros que estamos en el sector de inmutable miren yo no estoy hablando de que hay que comprar cosas así presten atención lo que les voy a decir jugando los jueguitos ustedes pueden conseguir airdrops ok y ahora yo les voy a explicar algo para que ustedes entiendan lo que quiero compartirles para mí to the moon en todos los ecosistemas de juego incluso webmix ok webmix va a sacar lo que es legend of emir y discutiblemente va a ser el juego va a ser el juego no va a tener competencia incluso propio night crown no tiene competencia es una comunidad es un juego que tiene una comunidad enorme se viene 1005 se vienen nuevos servidores de 1004 se viene mucha comunidad para webmix entonces yo lo que quiero resaltar acá es lo siguiente miren incluso webmix tiene un gráfico parecido el problema de webmix que fueron muy muy animales con la manipulación en su token no pero ahora yo quiero mostrar acá estos principales que son los que más acompañan el canal pero ustedes saben que me gusta acompañar el sector gaming en general yo lo quería que lo que quería resaltar a lo siguiente miren y mx webmix miren acá tienen esto en común tuvieron una zona de acumulación y actualmente vuelven a esa zona de acumulación ok que quiere decir coteto con esto miren los juegos de webmix los que jugaron 1004 siguen jugando 1004 han jugado a night crow saben que se le puede sacar provecho se viene el engine of emir y yo creo que va a ser una versión de 1004 2.0 en cuanto a mandanga me puede equivocar y yo les digo una cosa pueden entrar gratis hay que entrar gratis se viene la mandanga se viene la locura hago este vídeo porque quiero dejar grabado y lo quiero volver a ver dentro de un mes dos meses tres meses para recordarles los siguientes a ustedes que están en el futuro estoy estoy completamente seguro que muchos de ustedes están contentos ok miren las zonas en las cuales nos encontramos en estos activos son zonas de interés de interés alto porque en un pasado ya se negoció el activo por ahí si independiente en este momento del supply y la distribución que pueda tener si no hacen cagada los proyectos de soltar token como lo hizo webmix en su pasado que dudo mucho que lo vuelva a hacer estaríamos en una etapa donde luego de que bitcoin suba que ha subido y muchos quedaran pensando bitcoin subió un montón subió a 75 mil y ronin y mx apenas se movieron miren chavales chavales hay que esperar esto ok hay que esperar esto cuando esto baje cuando esto baje cuando esto baje que puede subir más puede subir más la dominancia de btc puede subir más tranquilamente puede subir más tranquilamente puede subir más incluso ok Vamos a poner 63 ahí Cuando Bitcoin Digamos que descanse En un supuesto techo Pegue una pequeña caída Por así decirse, lateralice Y esta cosa caiga Esta cosa caiga Preparen, preparen, preparen la back Preparen la back porque va a ser To the moon Va a ser to the moon en todo lo que es Altcoin y vos que estás en el sector juegos Vos que farmeaste El airdrop de IMX conmigo Esperemos en el futuro Estar contentos y bailando Yo espero estar viendo este video bailando Luego de recibir el airdrop de Inmutabel Luego de recibir cualquier tipo de ganancia En algún juego de Ronin O cualquier tipo de airdrop de Ronin Como el de Machine Arena Ok Así que o farmeando mandanga En algún juego de Wemix Así que para mi Es momento de Token de juego Token de blockchain Ok Ahora Ahora Los airdrops como el de Machine Arena Creo que están en un timing Precioso Todo Juego que esté en airdrop now Está en un timing precioso Si están cerca de conseguir Farmear el airdrop O están cerca de estas fechas Es un timing Precioso Porque Todo puede indicar a que Esta cosa Explote To the moon Y se venga la degeneración total Ok En el apartado Gaming Se puede entrar Gratis Se puede aprovechar Y mucho Y acá Tengo tres blockchains Clavaditas Para decirte Brother Ahora no es momento Para ser pesimistas Ahora no es momento Para pensar Que nos vamos al infierno Esto es To the moon Ahora es el momento De To the moon Ah Bajamos No sé qué No sé cuánto Sí, sí, sí Va a ser To the moon Y a mí no me cae de dudas Y esto es el sector Gaming Este es el sector Gaming Vamos a ver Si me equivoco Este video Lo dejo grabado Te voy a hacer La guía completa De cómo protegerte De los exchanges De ataques De otras personas O En fin Y también Tener cuidado Para Protegerte A nivel Legal Ok Y no sólo eso A moverte En varias blockchains Cómo moverte Entre las blockchains Cómo identificar El tema Bridge Swap Qué herramientas tenés Te voy a mostrar Las blockchains A dónde vos Puedes ir a buscar Cómo buscar De manera Segura Identificar Los tipos De ride drops Cuáles son Los mejores Y al final Del día Vas a ver Que Vos por cuenta Propia Te vas a empezar A mover Y la experiencia Te va a dar El feeling Necesario Para sacarle El máximo Provecho En el sector Gaming La verticalidad Es importante Es decir Jugar el juego Es bastante Importante Yo soy más De los que Busca Reducir el tiempo Y la exposición En los juegos Y abarcar más Pero no se olviden Que mucha barca Poco aprieta Pero Pero Hay Air drops Y juegos Que permiten eso Y como El sector Todavía No explota Como todavía No hay mucha Euforia Y yo creo Que va a llegar Y esta vez Tenemos más opciones Más juegos Más géneros O sea Me parece Que Vamos a ver Algo Que muchos Jamás vieron Y unos Que no esperaban Lo terminen Viendo Esto es mi opinión Esto lo vengo Hablando Desde 2022 Desde 2021 Y ahora Por ejemplo Aprovecho esta ocasión Que por ejemplo Ronin Está en 1,3 Llegó a 4 dólares En marzo Bitcoin ya alcanzó Su máximo histórico Y esta verga No alcanzó Su máximo histórico Wemix Por ejemplo La misma cosa Wemix Llegó a 4 dólares Ahora está en 0,77 Y esta verga Tranquilamente La podemos ver En 7 dólares O sea Yo creo yo Que sí ¿Dónde está Inmutabel? Inmutabel La misma cosa En marzo Por ahí ¿Por qué no sube? Si Bitcoin sube Tranquilos Chavales No se olviden La dominancia La tiene Bitcoin Las altcoins Después Un beso Un abrazo No te olvides De darle like Compartir este video Y vos que estás Desde el futuro Espero que hayas aprovechado